¿Sabes que Carlitos siempre le van a comer TFC? Nos vamos las dos, nos vamos después de aquí, nos vamos. Pero primero, primero, lo prometido es deuda, revancha señores. Porque continuamos con ese circuito extremo. Los chicos están cansados, pero igual sudando la camiseta. Ronda definitiva. Y ronda definitiva es la que se viene en este momento. Se llevarán los puntos el equipo naranja o el equipo azul. Dos hombres, una mujer. Dos hombres, una mujer. Estamos listos, mi querida Emi. Compartientes listos. A la cuenta de... Tres, dos, uno. ¡Combates! El retorno del rey. Retorno del rey. Los chicos ya están en acción. Estamos hablando de Piki y Panchito. Ya van bajando por ese tanque. Y ahora sí les toca la siguiente estación. Como decíamos, la escalera dividida ya subiendo como gazonito. Van a la cima para volver a bajar. Este circuito está súper extremo, súper fuerte. Se requiere mucha agilidad. Se requiere mucho movimiento, mucha técnica. Ahí vemos cómo Piki lleva la delantera. Y ya está en la estación de tuercas. Recuerden las reglas, chicos. Recuerden las reglas. Que la alegría, que la emoción, que la tensión, la ilusión de llevarse esta última oportunidad de este puntaje. No hagan que caigan ustedes. Y no cumplan. ¡Eso! Empieza el equipo azul a ganar la delantera. Sale Zulay ya. Y este es el momento. Con mucha agarra, Zulay tratando de llegar también a darle el punto que necesita su equipo. Sale Dome ya del equipo naranja. Y también en casa, usted, ¿qué dice el equipo naranja? Por azul. Y la prueba se lo llevan los azules. Muy bien. Y esta prueba entonces es azul. La llevaron los chicos. Mira, ahí estamos viendo el replay. Uy, pero sí la tenían un poco fuerte, ¿no? Estaban casi que ahí por poco tiempo. Por un pelito. Por un pelito, por un pelito. O no, bueno, sí le llevaron unos, diría yo, unos segunditos. Unos segunditos, exactamente. Mira, ahí está. ¿Cómo terminó Rafa este circuito, esta ronda? Me parece, como digo nuevamente, un déjà vu. Emi. Lo dieron todo. Me parece que está calambrado, Joso. Después de haberlo dado absolutamente todo en ese circuito, ya el equipo médico lo está atendiendo. Lo está atendiendo. Señor Lavoz. Revisamos el reclamo de ISIS. Ok. Y sí fue otorgado el punto al equipo azul. Ok. Es correcto. Es correcto. Para confirmar que la prueba es de los azules. Ok. Listo. Tenemos la tabla, señor Lavoz. Ok. De momento, el equipo azul lleva dos puntos y el equipo naranja, siete. Wow. Ok. La noche es del equipo naranja. Se la llevó, se la llevó el equipo naranja. Y los chicos celebrando, se le atribuye a eso. A también la llegada de Dome, que ha venido como a poner más firme al equipo. A inyectarlos, ¿no? A inyectarlos. A inyectarlos, energía. Emi, nos llegaron las fotos a través de X. Veámoslo. Ay, yo quiero ver esas fotitos. Gracias por compartir sus fotos, por ver combate. Aquí lo queremos ver. ¡Ay, no! El novio de Heidi. Mira, ese bebé. Mira, Julián. Me encanta, qué lindas fotos. De verdad, nos agradecemos de todo corazón. Los amamos. Gracias por siempre estar con nosotros, por todo el cariño. Gracias, nena. Esto es Combate, nena. Me encantó estar aquí. Y gracias, Barbie. Mañana regresamos con más a las seis de la tarde en Combate. El retorno del rey.